Como parte de las acciones para respaldar a las y los oaxaqueños afectados por el cierre de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo durante el año 2008, en el Jardín El Pañuelito se llevó a cabo la entrega de apoyos en beneficio de los defraudados. Los recursos destinados por parte del gobierno federal son de 160 millones de pesos, beneficiando a 2.668 ahorradores afectados. Durante su participación, una de las beneficiadas, Inés Santiago Rodríguez, narró que hace seis años fue despojada de sus ahorros por parte de una cooperativa local. Se llamaba Caja Nacional del Sureste. A mediados de 2009 cerró la caja y nosotros, desesperados, llenos de coraje, sintiendo gran impotencia y desesperanza, buscamos un apoyo y muchos apoyos. Por su parte, el gobernador del estado, Gavino Cuen Montagudo, señaló que este tipo de iniciativas son una manera de impartir justicia a quien lo necesita, sin la necesidad de afectar a terceros. Aseveró que su administración se caracteriza por resolver las diferencias a través del diálogo. Lo que reclama es justicia y eso es lo que Oaxaca y México reclama, es justicia, pero siempre tiene que ser por la vía de las instituciones. No es a través de la violencia, no es a través de actos vandálicos, no es a través del bloqueo de carreteras, no es a través del daño patrimonial y del patrimonio de todos los mexicanos como vamos a lograr la justicia que todos anhelamos. Por último, Gavino Cue reconoció que en la entidad oaxaqueña hay carencias. El mandatario afirmó que el gobierno federal reconoce los rezagos en gran parte del sureste del país. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBMTN. Televisión Vicky Ramírez.